¿Cuál es la primera novela que me atrevo a escribir? Bueno, con mucha ilusión y muy agradecida porque son primeras veces de muchas cosas. Es la primera novela que me atrevo a escribir, la primera vez que intento que se publique, el primer premio que gano de novela, entonces son primeras veces de muchísimas cosas. Y bueno, asimilándolo, pero bueno, también como intento recoger todo aquello que me interesa para seguir escribiendo otras cosas. La primera cosa que tuve clara a la hora de escribir esta novela fue el tipo de tono, el tipo de voz que quería representar. Yo quería que el estilo fuese el tema y yo quería reflejar toda esa caoticidad, esa complejidad, esa contradicción, esa interferencia e interrupción continua de la gran ciudad moderna, pero quería que eso fuera a través del estilo, no que la narradora le tuviera que dar todo masticado al lector diciéndole tengo la sensación que la ciudad es caótica, sino que el lector, cuando leyera, experimentara que eso es un lenguaje o una cierta organización de ideas que más bien es ordenada, caótica, y que sobre todo a toda costa intenta tener cierta coherencia sin acabarlo de conseguir. Sí, yo tenía muy claro que quería reflejar, la mente de la protagonista de Alba, pero quería reflejar precisamente la problemática a la hora de pensar y estar con nosotros mismos, que a veces no es tanto que a lo mejor convivas con ciertas ideas que suponen cierta angustia, sino como la imposibilidad de convivir con un relato único. Yo creo que también, por contrario a cómo se suele representar, el pensamiento tiene una dimensión muy impulsiva, muy irracional y muy desordenada. Otra cosa es que después hagamos el ejercicio de qué pensamos o qué concluimos con todo lo que hemos pensado, pero aún así, nosotros cuando vamos por la calle, todo el rato tenemos recuerdos, de repente leemos un panel publicitario y nos conecta con otro concepto, después volvemos a pensar en algo que nos obsesiona, y así es un poco esta dinámica que no es muy coherente o no es muy lineal, y eso es lo que quería representar un poco en la novela, que muchas veces es lo que te decía, solemos ver en la ficción o cuando solemos leer monólogos, como si la persona pensara de una forma más esquemática, y creo que no es tan así. A mí me interesaba mucho reflejar lo incómodo que pensamos cada uno, y que nos atraviesa en nuestros pensamientos, y pueden ser cosas gordofóbicas, racistas, y que al final forman parte de la cultura con la que hemos crecido y que muchas veces nos vienen a la cabeza sin quererlo, aunque después nos rectifiquemos nosotros mismos con ello. Pero a mí siempre me gusta matizar mucho cuando los lectores me dicen es que la protagonista es muy políticamente incorrecta, y yo siempre les digo, bueno, si tú te fijas, la protagonista en los diálogos o cuando se comunica con sus amigos o su amante, no es incorrecta. Tú piensas que es incorrecta porque lees su cabeza, y su cabeza es algo con lo que no tiene tanto control, como nadie tiene tanto control como nos lo han hecho creer. Entonces, la protagonista Alba es muy consciente del código social, de lo que es la ética, lo que es la moral, y cómo actuar de acuerdo con ella, pero tampoco es del todo responsable de todo aquello que culturalmente la atraviesa, y no es del todo correcto, y que obedece más a una dimensión impulsiva del pensamiento, y precisamente reflejar eso, a mí me interesaba también como incluso para reivindicar esta realidad, que muchas veces no queremos aceptar o asimilar, pero que existe aunque no sea amable. Bueno, al final, yo creo que el humor es como la herramienta de supervivencia de la protagonista, porque al final dialoga con muchos aspectos, el laboral, el sexo afectivo, el precio del alquiler, ideologías feministas, de izquierdas, y todo lo pone un poco en crisis, y no le acaba de convencer, pero ante esto podría caer en una especie de estado depresivo o autocompasivo, por no ser capaz de proyectar ninguna alternativa, pero le da la vuelta, y entonces intenta como ser más crítica a través de un humor. Claro, al final, inevitablemente, el humor entonces es más ácido, más cínico, más irónico, pero bueno, al final, el espacio del humor es el espacio también que permite cierta reivindicación política, porque al final, para tú hacer humor, para tener una mirada humorística, necesitas tener cierta distancia por un lado, y además, aceptar la realidad, no puedes parodiar algo sin antes asumir cómo es eso, no puedes dar este doble giro o este doble salto, así que al final el humor no deja de ser un estado de lucidez de la misma protagonista a la hora de pensar aquello que lo rodea. Sí que es cierto que, por ejemplo, yo soy una gran lectora de autores que han tratado la ciudad de Barcelona, como por ejemplo Kim Munzo, Sergi Pamias, pero es verdad que, por ejemplo, en cuentos de estos dos ejemplos escritores, pues retratan una cotidianidad que ahora no es posible en Barcelona, porque, por ejemplo, hablaban de cuando se iban a tomar el cacao en el bar del barrio de la esquina, y ahora es un sitio de branch que toda la carta está en inglés, y hasta todo el mismo camarero no te habla ni en catalán, entonces aquí se pierde una cierta dinámica o sensación de comunidad que permitía ciertas anécdotas que ahora no son posibles escribir sobre ellas desde lo contemporáneo. Pero también, por otro lado, yo pienso que el retrato que yo hago de Barcelona, sí que es verdad que hay situaciones o coordenadas que tienen una referencia, como es el CCCB, o el barrio del Raval, o Gracia, pero por otro lado, creo que hay trasfondos de estas escenas, como es la inflación del precio del alquiler, la cosa esta de venderse a un nivel cultural que después es muy precario internamente, que es un patrón que se repite en muchas ciudades modernas, sobre todo en el primer mundo europeas de hoy en día. No creo que, por ejemplo, alguien que viva en Berlín, si yo hablo, por ejemplo, de esto que te digo, de la gentrificación, de la pérdida de locales o de cosas más tradicionales, no sienta lo mismo, porque al final hay una cosa de globalización que tiende mucho a hacer como un tabula rasa en todas las ciudades y a vivir la experiencia de esta forma en como la vive Alba. Bueno, yo creo que Alba se sitúa en un contexto histórico en el que nos piden constantemente que nos posicionemos, y de una forma absoluta y coherente, es decir, nos piden constantemente que nos posicionemos con lo que trabajamos, con el tipo de relaciones sexuales o afectivas que tenemos, con nuestra ideología política, que lo sepamos ya, y sobre todo, que no cambiemos de opinión respecto a eso, y que mantengamos nuestra posición de una forma absoluta y coherente. Incluso yo creo que estamos en un momento en que está más penalizado no tener opinión de algo que no tener cualquier opinión, aunque esa opinión sea, a lo mejor, conflictiva o problemática. Entonces, precisamente, Alba la protagonista es alguien que no se encuentra a sí misma, que no encuentra nada que la identifique, pero aún así vive de una forma muy angustiante no tener ninguna identidad, no puede dejar ir el deseo de identificarse con algo y habitar de una forma resignada en la contradicción. Entonces, este deseo sí que es como una apropiación más externa, es una demanda externa de la que no nos podemos separar. Recomiendo Paradise, de Fernanda Melchor, como cualquiera ahora de esta autora, porque tiene una voz absolutamente torrencial, oral, con un carácter popular y que además recoge muy bien una realidad de clase con su prosa y, sobre todo, porque tiene la gran capacidad de, con un estilo que es aparentemente impulsivo, desordenado, que tú no te pierdas ni un ápice de la historia. Y para mí, o sea, tienes que ser una persona auténticamente talentosa para llegar a hacer eso. Y para mí es de las voces con más personalidad ahora mismo. Especies de espacios, de George Pérez, bueno, es uno de mis libros de cabecera y, sobre todo, porque cambió mucho mi forma de pensar, de entender y de escribir lo que me rodea, porque Pérez tiene esa gran capacidad de ser testimonio de los cambios de una gran ciudad que al final fueron el París de mitad del siglo XX, pero, sobre todo, de aglutinar cualquier estímulo que tiene alrededor y ponerlo en un mismo plano, sin hacer ningún tipo de jerarquía de valor, sino simplemente da como cuenta, como si fuera todo listas, de todo aquello que es tantas y tantas cosas, desde un papel hasta un cartel, hasta un recibo, que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y contribuye mucho a que tengamos esta sensación de vorágine y de desorden en ciudades que, al final, eran proyectos totalmente racionalizados, meticulosos, como es el urbanismo y, por eso mismo, bueno, le debo mucha... mi forma de pensar. Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace, también, para mí, bueno, es una crónica brutal que releer, a la que volver en poco tiempo, porque es de esas lecturas en las que nunca dejas de descubrir cosas sobre las que pensar o detalles en los que fijarte, ¿no? Y Foster Wallace hace esto que me gusta tanto, que es de coger una nimiedad, una pelusa, una pequeña cosa y poderla estirar a nivel conceptual, a nivel de crítica social, de radiografía del entorno, hasta hasta límites de una panorámica brutal, ¿no? Y todo esto con una prosa de estas discursivas, con mucha subordinada, pero que están tan bien hechas, porque no para de ponerse en la mesa, ¿no?, un montón de conceptos complejos y densos y, aun así, tú lees como si bebieras agua, ¿no? Entonces, esta crónica, bueno, siempre recomendadísima. Ayowa, de Rosé Cabré, es una de las novelas que más me ha gustado de la literatura catalana contemporánea reciente y, básicamente, es un juego estilístico que tiene que ver con las vocales y cómo no encontrar la voz desde el sentido más material, desde la articulación de los fonemas, es realmente no encontrarse a sí mismo, ¿no? Y cómo la crisis de la identidad pasa por la crisis del discurso, todo esto con un juego lingüístico que lo disfruté muchísimo y con un universo, un imaginario de Twin Peaks, ¿no?, en la ciudad de Iowa, de Estados Unidos, de gasolineras, de carritos de helado, que, a la vez, es como todo aquello fantasioso, pero, a la vez, desolador y, para mí, es de lo más original que he leído en la literatura catalana y me atrevería a decir también en el panorama nacional y que espero que se traduzca ya súper, súper pronto. Sustiene Pereira, de Tabuchi, es simplemente un libro que puede ser como el Blackbird de los Beatles, en el sentido que es súper agradecido, ¿no?, súper agradecido de leer y, al final, que te muestra un personaje como, básicamente, un personaje que da pena, pero da pena, pero a la vez lo abrazarías, ¿no?, porque todos somos un poco, ¿no?, Sustiene Pereira, en el sentido que somos alguien como haciendo malabares un poco con las peroipecias y siendo un poco patosos con toda la buena intención o un poco ingenuos, pero, sobre todo, Tabuchi, en esta novela tiene una voz que me encanta porque es este gesto sutil, ¿no?, en el cual se entromete a explicarte cosas, pero que casi no lo notas, pero que va haciendo pinceladas de juicio irónico y que, al final, bueno, parece no que también estés escuchando como Tabuchi, en un bar, te está explicando esa historia de ese colega suyo que era Sustiene Pereira, entonces, también por su narración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!